Oh Señor, que nos has dado esperanza, a ti la luz y a aquellos que se fueron, la gratitud de quienes ya volvieron para colgar su nido en tu terraza. Entre cientos de hermanos que creyeron en tu terraza, 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 en tu terra ¡Gracias! 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 Son vallisoletanos que sí oyeron el calor de tu voz en sus ventanas. ¡Gracias!